Para toda la gente de Madrid, somos criminal, compañeros. Para toda la gente de Madrid, somos criminal, compañeros. Para toda la gente de Madrid, somos criminal, compañeros. Para toda la gente de Madrid, somos criminal, compañeros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sásate! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lleváselo! ¡Demónenlo al mío! ¡Demónenlo al mío! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!